¡Joder! ¡El enemigo ha topado la base! ¡Repito! ¡El enemigo ha topado la base! ¡Venga tíos! ¡Refleguémonos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hemos desactivado la carga del objetivo bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! FUoration ¡Suscríbete al canal! ¡Fueraverde una ruptura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡El enemigo ha tomado la base! ¡Repito! ¡El enemigo ha tomado la base! ¡Cambio! ¡Réplicaos! ¡Réplicaos! ¡No! ¡Réplicaos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!